Avanzan un 50% el área de atención para pacientes sintomáticos respiratorios en el Hospital Emiro Quintero Cañizares, el cual contará con varios lugares para adecuados tratamientos. En el momento estamos construyendo un área de aislamiento donde vamos a tener un triaje respiratorio, es decir que ya los pacientes no entrarían por la urgencia normalmente, sino acá, a lo que están observando detrás de mí. Acá va a haber un triaje respiratorio, va a haber un consultorio médico, va a haber un área para toma de muestras, va a haber un área limpia donde el médico se cambia, va a haber una área sucia donde él también se cambia ya después que vaya a salir para su casa. Aparte de eso vamos a tener un área con 9 camillas para hospitalizar los pacientes en área de observación. Actualmente nosotros entablamos desde la gerencia 10 días para la construcción de esta, 10 días hábiles que los tendríamos listos para que los entes territoriales vengan a observarlo y nos den el aval de iniciar. El sitio contará con un área de triaje completa. Se espera que la próxima semana se puedan terminar las instalaciones e inaugurarlas para iniciar con los procesos de atención al COVID-19 desde este nuevo lugar asistencial. Gracias. 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 Gracias.